Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y los páginas denuncian Se denunciarán Entre ellos se van a denunciar Y morirán como mártires Chaitan indios para palabras Y aún para Igunata denuncian Familiares, amigos Tal vez tatango mismo, mamango mismo Denuncias para Igunata Y chaymanta carcel manapangangu Huishamongangu, castigangangu Chaypi huanyongangu Autoridades Y zunas huanyuchengangu para Igunata Entonces chayhuanyus Las caipejas de Cushanche Son esos muertos Que claman justicia Por eso dice la Biblia Hasta cuando Señor Maykajkama Señor Managán Venga o ashaiguchonispa Vi debajo del altar Las almas de los que habían muerto Por causa de la palabra de Dios Y del testimonio que tenían Clamaban a gran voz diciendo Hasta cuando Señor Santo y verdadero Santo y verdadero Vas a tardar en juzgar Y vengar nuestra sangre De los que habitan Sobre la tierra Cuando nos vas a vengar Hasta cuando Paigunanin Clamangangu Chay almas Chay huanyusjas Kaxkuna Justicia Ta mañangangu Tata Dios Manta Señor Maykajkama Maykajkama Manakastigangichu Kaj zunasta No gaiguta Maikajkama Maikajkastigangu Señor Nispa Paigunanin Clamangangu Tata Dios Man Justicia Ta mañazpa Kaj Predikajkuna Chay judíos Israelitas Chay tiempopi Chay pasanga Chay por un poco De tiempo Pero sexto juicio De los sellos Que va a pasar Sexto juicio De los sellos Capítulo 6 De Apocalipsis Versículo 12 Al 17 Dice así 12 al 17 Mire cuando abrió El sexto sello Y hubo un gran Tezemoto El sol se puso Negro como tela De luto La luna entera Se volvió Todo como sangre Y las estrellas Del cielo Cayeron Sobre la tierra Como la higuera Deja caer Sus higos Cuando es sacudida Por un fuerte viento El cielo Se desplegó Como un pergamino Que se enzolla Y todo monte Y toda isla Huyeron Removidos De sus lugares Los reyes De la tierra Los grandes Los zicos Y los capitanes Los poderosos Todo esclavo Y todo libre Se escondieron En las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían A los montes Y a las peñas Caed Sobre nosotros Y escóndenos Del rostro De aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira Del cordero Porque el gran día De su ira Ha llegado Y quien Podrá Sostenerse En pie Quien Podrá Soportar La ira De Dios Porque dice La Biblia En Hebreos Capítulo 10 31 Dice Esto no es chiste Quien Podrá Sostenerse De pie Delante Del Delante De aquel Señor De señores Que juzga A los vivos Y a los muertos Quien Le puede Hacerle frente Quien Podrá Hacerle frente Quien Podrá Desafiarle A él Y quien Podrá Vencer A él Manan Y pipis Cha Y Dios Tuk Y A ti Ni O Hay Pachata Zú A Dios Han Pachata Zú A Dios Pa Manan Manan Y pipis Aten Gach Sa Ego Ita Kun An Gariz Un Az Az Y Cushanku Z Un Az Pai Manta Ahora que trae Este juicio La Biblia Dice claramente Que trae Habrá un Gran Tezemoto Dice Que sacudirá La tierra El mar Dice Que las Estrellas Caerán Estarán Fuera De su Órbita Dice Va a haber Un Gran Tezemoto Tezemoto Técnica Encuma Oz Tezemo Allá Pero En Tango Part Tiene Pittsburgh Las estrellas dicen que van a ser removidas Dice que el sol se oscurecerá La luna será como sangre Dice La luna será como sangre Las estrellas dicen que caerán como higos maduros Las estrellas dicen que caerán como higos maduros Hay unas canganco, versículo 15 dice claramente Dice Los deyes de la tierra, los grandes, los zicos, los capitanes, los poderosos Todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes Dice claramente la Biblia Dice todas las clases sociales Están milionarios, tantos pobres, tantos esclavos Estarán de miedo, estarán de pánico Están de miedo, estarán de paz, estarán de miedo, estarán de miedo, estarán de miedo, estarán de miedo, estarán de miedo Van a decir Escóndenos Escóndenos, pero no habrá lugar para esconderse No habrá lugar para escapar Dice la Biblia claramente Ahora es tiempo de escapar de la gran tribulación Ahora es tiempo de escapar mediante nuestro Señor Jesucristo Ahora es tiempo de escapar de ese gran día del Señor Ahora es tiempo de escapar de la gran tribulación Porque después no habrá lugar, dice, lugar para esconderse No habrá lugar para esconderse, dice la palabra Versículo 16, 17 también dice claramente Y decían a los montes, que decían Y a las peñas, caed sobre nosotros Y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del Cordero Porque el gran día de su ira ha llegado Y quien podrá sostenerse en pie Quien podrá estar de pie ante ese trono grande Quedrán ser aplastados por las peñas Por los sesos Pero no habrá lugar para esconderse No habrá lugar para escapar Desearán la muerte Que soportar el juicio Que soportarán, van a preferir morir Y por eso con el tiempo Más que una suanuita monanco Que soportar los problemas Las deudas, problemas familiares Problemas sentimentales Prefieren morir Buscan la muerte Prefieren huir de los problemas Pero sabe que Después de cien comienza El gran sufrimiento En el lago de fuego Se ha mandado recién Hablamos con el junio Se ha quedado en el junio Y en el junio Se ha quedado en el junio Prefieren huir de los problemas Que soportarán, que Dios Para el castigón Prefieren huir de los problemas Que soportarán, que Dios Para el castigón Para el junio Séptimo juicio de los sellos Capítulo 8 Capítulo 8 Versículo 1 al 5 Dice así Del 1 al 5 Séptimo juicio de los sellos Cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo Como por media hora Luego vi los siete ángeles Que estaban Que estaban de pie ante Dios Y se les dieron siete trompetas Otro ángel vino Entonces Y se le Y se paró Ante el altar Con un incensario de oro Y se le dio Mucho incencio Para añadir a las oraciones De todos los santos Sobre el altar De oro Que estaba delante Del trono El humo del inciencio Con las oraciones De los santos Subió De la mano del ángel A la presencia de Dios Y el ángel tomó El incensario Lo llenó Del fuego Del altar Y lo arrojó A la tierra Y hubo truenos Voces De lámpagos Y un Gran terremoto Y un Terremoto Dice el Señor ¿Qué vemos aquí? Esto es ya una instrucción Al juicio De las trompetas Será dice Más espantoso Todavía Esto es ya Una instrucción Es un anuncio Ya al juicio De las trompetas Será más Tecible Más espantosa Si Chaymanta Señor Pero si Cristiano Si tú eres Cristiano Tú eres un Disípulo Del Señor Tú vas a escapar De estas De estos juicios Vamos a escapar Porque El Señor Nos va a sacar De la gran Tribulación El Señor Porque Él ha prometido Que Él Lo haría Entonces Que hay Jamuchan Juicios Más Tecibles Versículo Uno Dice Bien Claro Dice Que había Una pausa Cuando abrió El séptimo Sello Se hizo Silencio En el cielo Como por Media hora Una pausa Por media Hora Una pausa Por media Hora Lo peor Lo peor Está por Venir La humanidad Tiene que Prepararse La gente Tiene que Prepararse Porque lo peor Está por Venir Dice la Biblia Que las oraciones Suben al cielo Por medio De Jesucristo Y añade Dice A las oraciones El Señor El incenciario Dice Eso se refiere A la obra Redentora De Jesús Que hizo Jesús Murió En la cruz Derramó Su sangre Por salvarte Y por salvarme Versículo 5 Dice Versículo 5 Claramente va a decir Y el ángel Tomó el incenciario Lo llenó Del fuego Del altar Y lo arrojó A la tierra Y hubo truenos Voces De lámpagos Y un tesemoto Dice La palabra De Dios Como respuesta A las oraciones Que hay Que hay Dice Que arrojó Como carbones E incendidos Para causar dolor A la tierra A la humanidad Para herir Para humillar Por humillar A sus santos Por humillar Por ultrajar A sus santos A su iglesia A sus hijos Porque dice Al mundo entero Los juicios Tras juicio Si tú quieres Escapar De este gran juicio De este gran día Del Señor Ahora tienes Que escapar Ahora es tiempo De arrepentirte Ahora es tiempo De acercarte Al Señor Ahora es tiempo De confesar Tus pecados Ahora es tiempo Ahora es tiempo Porque Porque el Señor Viene muy pronto Prepárate Iglesia Prepáremonos Porque pronto Nos iremos Con el Señor Que Dios Les bendiga Vamos a orar Señor Gracias papito Palabra Señor Gracias Señor 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 Pero Gran Tribulación Porque Porque Gracias Papito Gracias Palabra Padre Padre Santo Papito Bendice Señor Amado Bendice Iglesia Iguita Amén 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 Amén